Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy seguimos compartiendo información en el marco del Día Mundial de la Preclampsia, hoy 22 de mayo del 2020 y tenemos el gran honor de poder contar con la participación de un extraordinario profesional, un gran amigo aliado en todo el tema de lo que es la salud materna y perinatal a nivel nacional. Queremos hablar acerca de la preclampsia aquí con nuestro queridísimo amigo el doctor en ciencias biomédicas, director también del Instituto de Medicina Genómica, el director de investigación. Me refiero al doctor Felipe Barillo Ortega que nos va a platicar acerca de la preclampsia. Doctor, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Es un gran placer tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Jacqueline. Gracias por una más de las invitaciones que me has hecho para colaborar con ustedes en el desarrollo de nuevas políticas para disminuir la afectación que tienen patologías como la preclampsia en nuestras embarazadas en México. Creo que este es un esfuerzo muy loable y que debemos continuar a pesar de estas épocas tan desfavorables, pero es un excelente momento para reforzar los conceptos que tenemos. Y me gustaría compartir con ustedes una presentación muy general acerca de la preclampsia. Mi intención es hablar de algunos conceptos fundamentales, qué es esta enfermedad, lo que entendemos, lo que entendemos de su origen y algunas de las ideas recientes en torno a su prevención. Son cosas muy generales, hay algunos mensajes centrales que destacaré, pero espero que sea de su agrado. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Voy a utilizar una presentación que a partir de este momento comparto en pantalla. ¿Pueden ver ya la presentación? Sí, doctor, ya la estamos viendo. Perfecto. ¿Se ve adecuadamente? Sí, doctor, claro que sí. Muy bien, bueno, pues iniciaré desde luego comentando qué es esta patología que llamamos preclampsia y que forma parte de un síndrome que afecta a las embarazadas y forma parte de este grupo de patologías que se llama enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, para denotar que son condiciones que aparecen estrictamente en relación con el desarrollo del embarazo. De forma característica, la patología cursa con presión arterial alta y tiene manifestaciones en muchos órganos, en especial en el riñón, en donde produce daño y que en la clínica identificamos el daño renal con la presencia de proteína en orina. Pero la característica central de la enfermedad es el incremento en la presión arterial en algún momento, así del final sobre todo, aunque puede haber casos en los cuales se presenten etapas tempranas, alrededor de la semana 20 de gestación, pero lo normal, lo más frecuente es que se presente hacia el tercer trimestre de la gestación, es decir, después del sexto mes de embarazo. Cuando hablamos de un síndrome, hablamos de un conjunto de orígenes probablemente distintos que tienen manifestaciones clínicas muy equivalentes. Y en esta patología que llamamos la hipertensiva social al embarazo, podemos distinguir por lo menos cuatro diferentes condiciones que son totalmente distintas, pero que se manifiestan por las mismas, por los mismos signos y los mismos síntomas. Esto es la manera más generalizada en como entendemos este grupo de enfermedades. Y ustedes ven aquí que está catalogada la preeclampsia y la eclampsia como las formas más comunes de presentación. Aquí en el recuadro del lado derecho pueden ver en la figura que la preeclampsia y la eclampsia son la mayor parte de los casos que vemos de esto que denominamos en pre-hipertensiva social al embarazo. El término eclampsia, que ya se denota desde el nombre de la preeclampsia, es la forma más grave de la enfermedad. Y se caracteriza por la misma sintomatología, los mismos signos, pero más graves. Y de forma característica, cuando aparece la eclampsia, lo único que se suma es un daño mayor. Y normalmente aparece esto con daño neurológico y frecuentemente aparecen convulsiones en la mujer afectada. Entonces, estos otros tipos de pre-hipertensiva social al embarazo, la hipertensión crónica, la preeclampsia agregada de hipertensión crónica y la hipertensión gestacional transitoria son formas menores de acuerdo al número de casos que vemos. Y por eso, en el título de mi plática, llamo la atención a hablar de la causa más común que se asocia a esta enfermedad hipertensiva y que es la preeclampsia. Esta patología es relevante. Les muestro aquí algunos datos alrededor del mundo, son los más recientes que tenemos. En donde, si ustedes observan la figura del lado derecho, podrán ver que hay poblaciones que están muy afectadas por la mortalidad materna aún en nuestros días. Y es este el motivo central que preocupa cuando hablamos de la preeclampsia. La preeclampsia es causa de muerte materna y es, sin duda alguna, la causa más común de mortalidad materna alrededor del mundo. Noten ustedes que todavía tenemos grandes disparidades. comparen la incidencia y la prevalencia de la mortalidad materna en los países de África con los latinoamericanos o con las regiones desarrolladas, como los países de Estados Unidos, Europa, en donde la mortalidad materna ha llegado a números realmente bajos. Nosotros estamos en puntos intermedios, compartiendo estos números con muchas de las poblaciones latinoamericanas. Pero dentro de las explicaciones que hay para la mortalidad materna, noten ustedes que la preeclampsia, la preeclampsia asociada al embarazo, es un componente importante en todos ellos. Probablemente en países en donde la mortalidad materna es muy alta, domina condiciones como la hemorragia durante el parto, y que son una causa también en nuestro país de problemas de esta naturaleza. Pero señalo que la preeclampsia es una causa de muerte materna. Y en nuestro país, tomando datos que pudieran ser necesariamente complementarios, porque no es lo mismo comparar una institución de tercer nivel con los datos generales de la población, pero vean ustedes que en instituciones altamente especializadas, como el Instituto Nacional de Pernatología, el 73% de la mortalidad materna se explica por esta enfermedad. Y afortunadamente se ven pocos casos, pero sin duda la mayor parte de ellos, de estas muertes maternas, se explican por enfermedad hipertensiva. No verán ustedes cómo esto cambia mucho en comparación con la hemorragia. Y algo que es muy importante señalar, y que está aquí en el panel de izquierda o superior, es esto que engloba el 26% de las causas de mortalidad materna, y que son varias causas generalmente asociables a otras patologías que coexisten durante el embarazo. Y que ahora, conforme ha pasado el tiempo, nos está quedando más claro que se asocian enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como obesidad, como otras condiciones cardiovasculares, que hacen que el embarazo se complique y eventualmente termine en una muerte materna. Pero, si uno ve las estadísticas nacionales, de todas maneras, la preeclampsia, la preeclampsia, o sea, al embarazo, es una causa, es la causa más importante. Por eso, hay que denotar su relevancia. En el sentido estrictamente clínico, la preeclampsia se identifica con dos características centrales. Uno es el incremento de la presión arterial sistónica y diastólica, en el caso de la primera, mayor de 140 milímetros de mercurio, o diastólica superior a 90 milímetros de mercurio, que se acompaña de proteínuria, es decir, más de 300 miligramos de proteína en orina, 24 horas, o más de dos cruces en tira reactiva, que es probablemente uno de los que más se utiliza. Sabemos que existen diferentes factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. El conjunto de los factores de riesgo que ven ustedes en esta lista son los más comunes. Esta es una patología que se presenta de manera más frecuente en mujeres que tienen su primer embarazo, en mujeres que tienen antecedentes de un embarazo previo comprometido con esta patología, en donde se estableció un diagnóstico de esta patología. La edad materna avanzada es también un factor de riesgo. Sin duda alguna, la historia familiar, que con el antecedente de la enfermedad nos señala, el antecedente en un embarazo previo nos señala que existe un fondo genético, muy probablemente, como parte de los mecanismos que desencadenan la enfermedad. Otras condiciones que no sabemos exactamente cómo se correlacionan con el desarrollo de la enfermedad, como el embarazo múltiple, son condiciones que también vemos son factores de riesgo. Les comentaba hace un momento que la enfermedad materna es una condición que ha ido aumentando y dentro de estas enfermedades podemos, recalco el papel que tiene, porque cada vez observamos un mayor número de mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad y estos son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar preeclampsia-eclampsia y que son condiciones cada vez más prevalentes en nuestra población. Les hablo un poco del origen de la preeclampsia. Hay que resaltar que desconocemos la explicación de la enfermedad. Esto es algo que ha eludido hasta la fecha todos los esfuerzos de diferentes grupos en el mundo. Aunque sabemos bastante, y en los últimos años hemos aprendido bastante en relación con la enfermedad, sabemos que es una enfermedad de la placenta. No propiamente de la placenta, sino de la formación de la placenta. Esta es una condición en la que casi todo el mundo estamos de acuerdo y que explica de manera un poco más directa, en un momento voy a comentarles un poco más de esto, pero explica el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, existen una cantidad grande de elementos que rodean a la mujer que desarrolla preeclampsia y que nos hacen sospechar que hay de forma subyacente otros componentes que explican esta enfermedad que conocemos como una enfermedad compleja. Todas estas enfermedades que llamamos enfermedades complejas son aquellas en las cuales el conjunto de genes que tiene cada sujeto interactúan con factores en su medio ambiente, tales como la dieta, como las infecciones, como la contaminación ambiental, como el tabaquismo, etc. Y que sumados en una combinación que desconocemos cómo se da y cuál es la suma de ellos, termina el desarrollo de la enfermedad. Y muy probablemente estos factores tengan que ver con precisamente el mal desarrollo de la placenta, que es el centro del origen de esta patología. Bajo condiciones normales, el producto, una vez que se ha formado por la fusión del espermatozoide y el ovocito, empieza a crecer en la pared uterina y en los primeros días el contacto, que ustedes ven en este panel del lado izquierdo arriba, el contacto inicial de este nuevo individuo es con las paredes del útero. Durante varios días esto se mantiene así y después de la primera semana se inicia una invasión de este epitelio de la posa uterina y consiste en un proceso que va buscando los vasos sanguíneos, es decir, el producto invade al tejido uterino en búsqueda del contacto con su fuente de nutrición que va a ser la sangre materna. Para ello se vale de un proceso altamente complejo en el cual invade progresivamente las distintas capas del útero materno y alcanza al final los vasos sanguíneos de la mamá. Este conjunto de células que ustedes ven aquí en este panel del lado derecho hacen contacto con los tejidos maternos, desplazan a las células maternas y son lo que más tarde va a constituir la placeta. Esto sucede a partir básicamente de la segunda semana de la gestación. Lo que sabemos es que una vez que se hace contacto con los vasos sanguíneos maternos, aquí ilustrados al centro de la figura, porque tienen una forma muy popular, estos vasos sanguíneos en el fondo uterino se llaman arteriolas espirales, es decir, son de naturaleza arterial, son muy pequeños, pero tienen una forma helicoidal, así como lo ilustra la figura. Cuando en condiciones normales las células de la placenta alcanzan estos vasos sanguíneos, los remodelan y transforman el vaso sanguíneo, el final del vaso sanguíneo, en una caverna, ustedes pueden ver aquí en este recuadro, se hace una caverna en la cual el vaso sanguíneo termina en esta caverna, que ya forma parte de la placenta, es la estructura básica de la placenta, y que está en toda esta porción que da a la sangre materna, está contenida por células de la placenta que se llaman trofoblastos. En las condiciones normales esto es una remodelación que se lleva a cabo por varios meses, de hecho, y se inicia en el momento de hacer contacto, desde la segunda semana se empieza a hacer contacto con algunos de estos vasos sanguíneos, y termina con la remodelación. Uno puede imaginar la placenta como un conjunto de estas cavernas, en contacto pues con la circulación materna, en contacto directo con la circulación materna, y es el sitio de intercambio de nutrimentos para el producto y de salida de desechos que vienen desde el efecto. En la preeclampsia sucede algo muy extraño, que no sabemos todavía cómo explicarlo, pero el final de la arteriola espiral no se remodela. Y entonces el punto de contacto entre estos vasos sanguíneos maternos que llevan la nutrición al producto se queda pequeño. En este recuadro, ustedes ven aquí del lado izquierdo, se ve la luz de este contacto. Compárenlo con el del lado derecho, en donde podemos denotar que el área de contacto entre la mamá y el producto es notablemente menor en la preeclampsia. Es decir, algo en el desarrollo de la placenta no alcanza a completarse y entonces la comunicación entre la mamá y el feto se queda reducida. Esto se asocia con el crecimiento de la placenta. Las placentas de las mujeres que desarrollan preeclampsia y eclampsia son placentas pequeñas, es decir, se quedan chiquitas. Esto genera que el intercambio entre la mamá y el producto sea eficiente. Por eso pensamos que es la placenta la que se daña centralmente en la preeclampsia y eclampsia. Y que es la placenta la que libera una serie de compuestos que tienen efectos sobre los vasos sanguíneos maternos. Ese es el centro del mecanismo de daño. Y son los endotelios vasculares de la mamá los que responden a un compuesto o compuestos que todavía no hemos identificado y que hace que estos vasos sanguíneos experimenten cambios en su luz. Esto es que se contraigan. El efecto general que resulta de esto es lo que llamamos vasoespasmo sistémico. Es decir, lo que estará sucediendo en una mujer embarazada que tiene este defecto inicial es que sus vasos sanguíneos se van a contraer. Por eso la presión arterial aumenta. Y creemos que es una parte de la estrategia para cerrar vasos sanguíneos y canalizar la sangre hacia la placenta. Es la manera más general que entendemos y tratar de rescatar este defecto original en la comunicación entre la mamá y el feto. Por eso la mujer desarrollará pues este signo clínico que es hipertensión. Como les mencionaba, mayor a 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o 90 milímetros de mercurio arriba de esta cifra de diastólica significan que estamos viendo en la mujer embarazada el reflejo de este vaso espasmo sistémico. Para englobar la serie de conceptos que he mencionado, en la actualidad entendemos que estos elementos etiológicos, daño y manifestaciones clínicas están conectadas de esta manera como lo propone el esquema. Es decir, muy probablemente algo del fondo genético, algo de la respuesta inmunológica probablemente de la mamá, probablemente ligada a su fondo genético, la presencia de algunas infecciones, sobre todo de naturaleza viral, algunos grupos han propuesto esto, pero el estado de nutrición de la mujer embarazada, probablemente algunos componentes de su dieta, podrían determinar los factores etiológicos que por el momento sospechamos participan. Esto daña esta comunicación que les acabo de mencionar entre la placenta y el producto y al final acaba manifestándose como una disfunción de los endoteles maternos que explica la hipertensión y la proteinuria, tomando esto como dos de los elementos centrales de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Por eso es tan grave, porque esto afecta a la mamá en su conjunto, no solamente daña el riñón, daña todos los tejidos, daña absolutamente toda la economía de la mujer embarazada. Y dado que no hemos completado el esquema de entender cómo sucede, cuál es la secuencia de eventos que conducen a la preeclampsia, como ven, sabemos bastantes cosas, pero no hemos podido desarrollar medidas preventivas. La parte que corresponde a la prevención primaria y que depende estrictamente del conocimiento que tenemos de la enfermedad no se ha completado y por ello no tenemos medidas preventivas. Sabemos que algunas condiciones que podemos cuidar y que señalan hacia los factores de riesgo que mencioné hace un momento, pueden ser útiles para hacer la prevención primaria, aunque desconozcamos las causas finales de la enfermedad. Y podemos recomendar, y esto es una recomendación absolutamente general, que se sigan por lo menos estas esta serie de condiciones durante el embarazo. El mejor método que tenemos para prevenir el desarrollo de la preeclampsia está contenido en esta lista de medidas que la mujer embarazada debe tomar. De manera ideal, la mujer debería embarazarse en un estado de salud óptimo. Esto no siempre lo estamos logrando. En especial resalta esta enorme prevalencia de obesidad de nuestra población de mujeres y semean fértil que hacen que se agregue este elemento al embarazo y que lo complica necesariamente. Pero podemos sin duda alguna recomendar que para todos los embarazos esta es una recomendación universal y que afortunadamente nuestro país ha ido avanzando de una manera notable es el cuidado prenatal. Toda mujer embarazada debe ser vista por un médico para ver la secuencia de eventos que van desarrollándose a lo largo de su embarazo y cuidar una serie de manifestaciones que alertan a la posibilidad de que se complique no solamente para preeclampsia sino para otras patologías comunes del embarazo y que solamente pueden ser vigiladas con la atención médica de manera que está disponible en todo nuestro país la posibilidad de cuidar los embarazos. Algo que es especialmente importante es vigilar el estado de nutrición de la embarazada durante esta etapa y que se logra con medidas relativamente simples como vigilar la ganancia de peso que tiene la mujer durante el embarazo y ajustar su alimentación de acuerdo a a a a a a simple medición es muy importante alertar a la a la a la población para el desarrollo de manifestaciones como son un dolor de cabeza continuo que la paciente vea lucecitas que escuche zumbidos los cuales son signos que ella puede identificar que puede requerir como sintomatología típica de la hipertensión si la mujer experimenta cambios en de un momento a otro del embarazo en especial durante los últimos tres meses del mismo experimenta este tipo de manifestaciones esto sería una alerta para acudir con su médico y vigilar su presión arterial una manifestación muy común en pacientes que desarrollan hipertensión arterial es que se les hinchan los pies y esto lo nota porque de un día para otro no caben los zapatos los pies no caben en los zapatos de manera que estas son manifestaciones de alerta que toda mujer embarazada debe conocer y en caso de experimentarlas acudir con su médico para evaluar la presión arterial y la posibilidad de que se esté desarrollando la enfermedad en términos de la prevención ha habido algunos esfuerzos mundiales en donde por ejemplo se ha recomendado para grupos muy específicos el uso aspirina este fue uno de los de las primeras aportaciones que conocimos y en algunos ensayos clínicos iniciales se encontró una protección extraordinaria para el desarrollo de la enfermedad desafortunadamente esto no se ha duplicado cuando se generaliza a la población de embarazadas y en la actualidad sabemos que se puede utilizar la administración de aspirina para casos muy específicos que el médico puede identificar aunque basta la vigilancia prenatal y la administración en algunos casos para prevenir la preeclampsia pero la mayor parte de las mujeres que desarrollan preeclampsia no se protegen con la aspirina en los ensayos clínicos más más grandes otra aportación que hace algunos años es suplementar calcio durante el embarazo en algunos en algunos grupos de embarazadas en los cuales hay deficiencias de consumo de calcio durante el embarazo es donde ha resultado de mayor utilidad pero es algo equivalente al caso de la aspirina donde no se ha logrado proteger a la generalidad de las pacientes que desarrollan la enfermedad ni con aspirina ni con calcio el enfoque que le hemos dado en nuestro país a la prevención de esta patología tuvo hace algunos años un enfoque alternativo a lo que había disponible hace algunos años el grupo con el que trabajé en el Instituto Nacional de Perinatología pensamos que siendo el endotelio vascular de la mujer embarazada el centro del problema en la preclampsia y aunque no sepamos qué es exactamente lo que le pasa sabemos que estos endotelios vasculares tienen una capacidad para mantener su tono basados en la producción de compuestos que regulan el calibre del vaso el más importante de ellos es el óxido nítrico el óxido nítrico se libera en estas células de los endotelios vasculares y es un mediador normal para mantener el vaso sanguíneo abierto es decir promueve vasodilatación sabemos que la fuente primaria de óxido nítrico para realizar esta función es un componente de la dieta que se llama L-arginina este es un aminoácido que consumimos habitualmente en la dieta que es especialmente rico en algunas proteínas de origen animal como la de cerdo aunque también está presente en categorías apreciables en algunas semillas como nueces como avellanas y este y que es el precursor directo del óxido nítrico sabiendo esto de la biología de los endotelios nuestro grupo pensó en estudiar este acceso para el manejo de la mujer con preclamse sabemos que la la mujer embarazada experimenta una serie de cambios verdaderamente extraordinarios durante el embarazo pero uno de los más llamativos es el ajuste que hace en su corazón y en sus vasos sanguíneos en esta gráfica ustedes ven en la línea punteada vean cómo a partir del tercer trimestre del embarazo el volumen de sangre se incrementa de manera impresionante es decir bajo condiciones absolutamente normales la mujer embarazada es capaz de manejar hasta casi la mitad más de líquido en forma de sangre de lo que hace bajo condiciones basales esto significa un cambio en la cantidad de sangre circulante y que tiene el sentido de precisamente alimentar a la placenta y fomentar el intercambio con el producto y es durante esta temporada en el último trimestre del embarazo cuando estos cambios suceden de manera tan llamativa imaginen ustedes acomodar de repente por lo menos un litro más de sangre circulando en los mismos vasos sanguíneos y manejado por el mismo corazón este es uno de los esfuerzos parte de la biología de la mujer que es tan peculiar en este sentido y que le permite hacer un esfuerzo de esta naturaleza esto significa que su trabajo cardíaco va a ser mayor y que sus vasos sanguíneos se tienen que expandir para poder expandir un vaso sanguíneo se necesita vasodilatar luego entonces el embarazo es una condición especial de alta demanda de este aminoácido que permite mantener los vasos sanguíneos dilatados y que pensamos que bajo condiciones normales la dieta de la mujer embarazada permite ajustar estos cambios y responder a este mayor volumen de sangre circulante pero habrá condiciones en las cuales esto no suceda y podría ser uno de los contribuyentes al desarrollo de la enfermedad esto finalmente resultó en un ensayo clínico que publicamos ya hace varios años hace una década para ser exactos en donde demostramos que la suplementación de mujeres embarazadas con este aminoácido a lo largo del embarazo las protegió del desarrollo de preclamse esta es una una publicación de la que estamos muy orgullosos como grupo de trabajo en el entonces Instituto Nacional de Pernigatología y que ha ha sido aceptado en muchas partes del mundo ya existen diferentes ensayos como el que nosotros hicimos por primera vez y todos han coincidido en hallazgos equivalentes a los que encontramos aquí resalto nada más el hallazgo de qué pasa cuando cuando administramos Arginina a lo largo del embarazo y logramos protecciones del desarrollo de la enfermedad por lo menos de la mitad de los casos en algunos casos en algunas casuísticas en otros países han encontrado proporciones aún mayores es decir por lo menos podemos proteger con esto que es un componente del ambiente que se puede suplementar durante el embarazo a la mitad de los casos que desarrollan la enfermedad sabemos que hay un grupo de metodologías que han podido identificar algunos signos muy específicos que acompañan la enfermedad pero estos métodos pronósticos todavía no son de uso generalizado son de alto costo y lo más importante es que no los hemos todavía analizado en el entorno nacional como para poder hacer recomendaciones generalizadas y sin embargo ya son de utilidad lo que nos hace falta sin duda alguna es presupuesto que es parte de lo que hay que presionar desde cualquier perspectiva para que se privilegie el cuidado de la mujer embarazada nuestro trabajo ahora en el Instituto Nacional de Medicina Genómica está orientado al estudio de varias patologías del embarazo estamos desarrollando desde hace varios años una cohorte prenatal en la que damos seguimiento a mujeres de la población que es atendida por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México y que reciben atención prenatal de tercer nivel lo cual nos permite cuidarlas muy bien darles una atención sumamente compleja y evitar el desarrollo de estas patologías además es una oportunidad única para estudiar qué es lo que sucede en la mujer embarazada que eventualmente desarrolla preeclampsia o algunas otras condiciones del embarazo con esto doy fin a mi participación estos son los datos de contacto por si alguien estuviera interesado creo que con eso termino la presentación ya que viene perfecto doctor la verdad es que muy importante información los aportes científicos que usted y su multidisciplinario equipo ha realizado a lo largo de todos estos años desde diferentes instituciones referentes nacionales e internacionales son una gran aportación para todo lo que tiene que ver con la salud de las madres y sus bebés en nombre de Mujer México le agradecemos muchísimo doctor toda su entrega y su labor en nuestro país le agradecemos mucho su participación el día de hoy en el marco del día mundial de la preeclampsia 22 de mayo 2020 doctor quisiera también pedirle por favor nos pudiera brindar un mensaje para la población en general en el marco de este día tan importante para generar conciencia y sensibilidad en todos los ámbitos que tienen que ver con la atención de las mujeres y sus hijos es muy importante que toda mujer embarazada tome en cuenta que su embarazo tiene que ser vigilado en las medidas de cada quien esto es una regla general toda mujer que se sepa embarazada tiene que acudir al médico su atención prenatal es una prioridad que afortunadamente cada vez está más cubierta pero hay que insistirle a todas ellas que sean vistas por un médico para poder hacer un seguimiento prenatal adecuado y evitar una serie de complicaciones que no solamente le afectan a ella sino que afectarán también al bebé Muchísimas gracias doctor por el momento es todo por la información que usted nos acaba de dar pero seguiremos informando y le agradezco mucho y muchas gracias también a ustedes por escucharnos y estar pendiente de toda esta información que en el marco de este día estaremos brindando con los expertos Mucho gusto y espero que logren hacer un impacto cada vez mayor Muchísimas gracias doctor sin duda con el apoyo de ustedes los expertos lo tenemos que lograr gradualmente pero iremos avanzando sin duda Muchísimas gracias por su compromiso y su gran trabajo doctor Hasta luego Hasta la próxima doctor gracias Chau